Y cuando estás así de mal humor, ¿qué haces? ¿Cómo salís del mal humor? Mirando televisión y pintando mandalas. Eso es lo mío. Dos, tres. Mirame, sonrisa, levanta el mentor. Eso, dale. Más, con dientes. Otra vez. Sí, buena. Genial, total. Más, con dientes. Nosotras sentíamos y lo que estaba pasando. Entonces dijimos, empezamos a buscar formas de que la gente lo vea como lo vemos nosotros. Y en eso estamos. Te sentí con el deber de ir transformando la mirada de la gente. Dijo que no pasa nada con lo diferente. ¿Me sacás una foto a mí? Bueno, yo en la sesión me sentí espectacular porque en dos minutos y medio conecté con Sofía de una manera increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!